Contra Eleazar Gómez Y tampoco he otorgado el perdón Por fin Tefi Valenzuela vuelve a mostrar su postura Sobre el caso que vivió al haber sido arremetida físicamente por su expareja, el actor Eleazar Gómez A través de un video, ella aclaró que no lo perdonó Por lo que en este material no se explica Porque ella aceptó que el actor saliera con libertad condicional Y no ha recibido ni un peso hasta el día de hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez Y tampoco he otorgado el perdón Eleazar consiguió su libertad condicional por 3 años el pasado 25 de marzo Esto tras aceptar que efectivamente él sí arremetió físicamente en contra de Tefi Con el pasar de los días, esta modelo peruana empezó a recibir muchísimos señalamientos Los cuales mencionaban que por qué ella había aceptado que el actor quedara en libertad En este material Tefi nos cuenta qué fue lo que sucedió ese día que Eleazar arremetió en su contra Ella nos cuenta con mucho detalle qué fue lo que ha vivido durante todos estos meses Sinceramente en qué momento pasé de ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad Pero las cosas son así De acuerdo con su explicación, Estefany Valenzuela fue notificada Este día 25 de marzo en la audiencia que tenía que revisar las medidas cautelares Ahí ella descubrió que le habían otorgado el derecho a la suspensión provisional del proceso Después de su denuncia Eleazar tuvo que pasar 5 meses encerrado en las instalaciones de la policía Posteriormente él se declaró responsable de lo sucedido Con esto él pudo obtener el derecho a la suspensión condicional del proceso Lo que dejó a Estefi Valenzuela con 4 posibles escenarios La opción número 1 era el perdón Si Tefi Valenzuela hubiese perdonado a Eleazar Desde un principio él hubiera quedado libre y sin precedentes Lo cual obviamente no aceptó En ese escenario ella pudo haber pedido 3 millones de pesos y se los hubieran dado Pero eso no era lo que Tefi quería Porque con esto yo no garantizaba que si mañana más tarde él vuelve a ir a otra mujer En el número 2 estaba el procedimiento abreviado Esto era lo que Tefi Valenzuela esperaba Sin embargo no se lo otorgaron porque el caso fue considerado con afectaciones leves Yo era 5 años por lo cual tiene derecho a llevar su perra por fuera de la cárcel El número 3 era simplemente seguir con el juicio ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero al final hubiese sido lo mismo ya que Eleazar se declaró responsable La opción número 4 fue la que aceptó Tefi Valenzuela Esta se le otorga una sola vez a los acusados Eleazar cuenta con 3 años de libertad condicional Y tiene que estar firmando con la autoridad cada 3 meses Si él agrede a otra mujer se ve inmediatamente a la cárcel Si él me hace algo a mí se ve inmediatamente a la cárcel Por eso también tengo protección Que la necesito Además de esto Eleazar tiene que ir a terapia Alejarse completamente de Tefi y sus conocidos Cambiarse de dirección Y dar una disculpa pública Pero entonces ¿de dónde sale la cantidad de 420 mil pesos? Que se ha dicho en los medios de comunicación que Eleazar le tiene que dar a Tefi La modelo explicó que en todas las opciones ella tenía el derecho a la reparación del malestar Este derecho se le otorga a las personas que viven este tipo de casos Para que puedan cubrir por ejemplo los gastos de los abogados O en su caso un año de terapia Es un derecho que las personas que han dicho la verdad y lo demuestran Tienen Y yo no he recibido un peso de esto hasta ahora El juez le ordenó que lo tenía que pagar en algún momento, en algunas cuotas Tefi explicó que gracias a la opción que ella eligió Ahora Eleazar ya cuenta con antecedentes Por lo que si este caso vuelve a suceder Eleazar inmediatamente quedaría encerrado con la policía Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye